Hola Clara, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo llevas en la nueva guagua del Barça? ¿Qué tal tu relación con Gerard? ¿Es cierto que lleváis algo más de un año? ¿Cómo llevas que se te tome como la causa de la separación entre esa tira y el Piqué? ¿Es cierto que ya conoces a sus hijos? Oye, se dice también que los padres de Piqué han apoyado vuestras relaciones desde el principio, que Piqué se puso muy celoso en una de vuestras rutinas, que tú estuviste con otros hijos. Por favor, la puedes dejar en paz, por favor. Por favor, déjala en paz. Ya, te quiero hablar solo con ella, contigo no quiero hablar. Ya, pero déjala en paz. Clara, ¿no quieres hacer ningún comentario? Parece que seas tú la mala de la película. No sé si quieres aclarar por lo menos desde cuando estáis juntos. Porque claro, se habla de infidelidades. ¿No quieres hacer ningún comentario, Clara? Pues la relación va en serio, ¿verdad? ¿Cómo se han tomado tus padres, que este es como un futbolista del Barça, en esta situación? Bueno, que vaya todo muy bien, ¿eh?